Todos los días en Ciudad Juárez se registra la desaparición de una persona, según cifras de la Fiscalía General del Estado, principalmente hombres. En los casi 10 meses que han transcurrido de este 2023, la Fiscalía del Distrito Zona Norte documentó 468 denuncias de desaparición. La cifra de reportes indicó que en los casi 300 días del año, diariamente desaparecen en promedio 1.7 hombres. La Unidad Especializada en la Búsqueda de Personas Ausentes o Desaparecidas señaló que del total de las 468 denuncias de hombres ausentes, 312 fueron localizados, lo que significa un porcentaje de conclusión de las carpetas del 66.66%. De esos, 253 fueron encontrados con vida, es decir, un 88.08% del total de los localizados. Por su parte, la Fiscalía Especializada de la Mujer documentó 84 casos de mujeres desaparecidas en el presente año, de las cuales 55 han sido encontradas vivas, 10 sin vida y todavía prevalecen 19 sin ser localizadas. Es decir, los reportes de ausencia siguen vigentes. El caso más reciente de una desaparición forzada ocurrió el pasado lunes, cuya víctima, identificada como Adriana Noemí, fue encontrada casi seis horas después sin vida. En algunos casos, los familiares de las víctimas al interponer la denuncia señalan que sujetos armados y encapuchados son quienes con lujo de violencia se llevan a sus seres queridos, sin que nadie pueda impedirlo. La familia Casillas vive ese martirio, desde que Cristian Gael Candía Casillas, de 20 años de edad, fue privado de su libertad el pasado 29 de agosto y hasta el momento no ha sido localizado. Su madre, Griselda, ha indicado que ha buscado incluso en el servicio médico forense, sin tener todavía indicios del paradero de su hijo. Con información de Adriana Macías, Paranet Información Total Multimedia, Antonio Calleja.